¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Javi de Cocinando con Javi. Hoy vamos a preparar estos deliciosos rollitos que se llaman Malfou Mashi. Así es que es comida árabe. Quedan deliciosos y comenzamos. Miren, aquí están los ingredientes. La verdad se me perdió la foto de los ingredientes. Se me borró. No la encontré, pero yo ya quería subirles este video. Y ahí les puse las instrucciones. Los ingredientes. De todos modos ya saben que se los pongo abajito en la cajita. Miren, vamos a ocupar la carne molida. La vamos a desbaratar bien. Y vamos a agregar arroz. Así en crudo. Nada más lo vamos a lavar. Muy bien. Lo dejamos escurrir. Y lo vamos a revolver muy bien con la carne. El cilantro va a tener que estar bien picadito. La cebolla también bien picadita, bien finita. Y yo tenía cebolla de rabo y se la puse. Ustedes le pueden poner cualquier cebolla. Un pimiento morrón también bien picadito. Y ajo bien picadito. Yo les recomiendo que le pongan unos 5 ajos bien picaditos. De tamaño mediano. Y yo le puse 3. Entonces, como que le faltó saborcito más a ajo. Por eso les recomiendo que le pongan mejor 5. Miren, vamos a revolver todo. Todo, todo. Y también le vamos a poner un chorrito de... Como vamos a ocupar una lata de puré de tomate. Nada más le vamos a poner tantita. Para que pegue todo bien. Y no se nos vaya a salir nada de lo que estamos revolviendo. Es una receta, ¿no? Riquísima. Les va a encantar. De verdad, háganla. Porque queda bien, bien rica. Bien rica que queda. Ahorita yo voy a estar subiendo los videos así de otros países. Para que vean también lo que comen. Y probar, ¿por qué no? A animarnos a probar lo que hacen. Porque de verdad se ven comidas extrañas. Pero muy ricas. Se ven muy ricas. Esta por lo menos me encantó. Y la volvería a hacer. La volvería a hacer, de verdad. Los invito a que la preparen. Para que prueben. Que queda deliciosa. También vamos a... Ya que mezclamos todo esto. Le ponemos sal. Bastantita sal. Yo les recomiendo una cuchara grande. De la de sopera. Y aparte. Vamos a poner una cacerola con agua. A calentar. Y le vamos a poner nuestra cola. Para que la podamos desenfoscar. Y salgan las hojitas completas. Y en lo que se está desenvolviendo la hojita. Se va medio cosiéndolo. La hojita la queremos un poquito aguada. Entonces la tenemos que dejar como un poquitito. Unos tres, cuatro. Le cuentan cinco segundos. O ustedes la ven ya que se despega. Y se ve aguadita. Entonces la retiramos. Así toda nuestra col la vamos a hacer así. Con esta misma col vamos a hacer los rollitos. Entonces tienen que quedar aguaditas. No al cien, pero sí manejables. Entonces miren. Así les tienen que quedar. Y completitas. Todas las que le puedan sacar. Ahora todo lo que revolvemos lo vamos a poner en las hojas. A mí me, yo me acomodé a acomodarlas, a enrollarlas así. Miren. Le ponemos la carne, todo lo que va. Le pusimos a la carne. Y la vamos a enrollar. La vamos a enrollar muy bien. Y miren como quedan los rollitos, los taquitos. Quedan muy bien acomodaditos. Quedan de buen tamaño. Obviamente pues hay unos grandotes, hay otros chiquitos. Pero todos nos van a quedar muy bien. Eso ya no importa. Miren, este es uno de las hojas ya de hasta abajo, del medio. Y queda más chiquita. Pero si la podemos acomodar y hacemos el taquito, nos va a quedar muy bien. Y así toda nuestra col la vamos a hacer en taquitos. Toda, toda la col. A mí me alcanzó para una col. Y me sobró un poquito de carne. Y lo que hice fue, este, la puse como a baño María. Y se coció el arroz con la carne en agua. Le puse un chorrito de agua. Y ya no le puse ya jitomate, no le puse nada. Y así la puse en la mesa por si querían alguien más del guisado. O sea, lo podían agregar arriba de su col, de su rollito de col. Eso también, según son niños envueltos, rollitos de col con carne. Pero su nombre es Malphu Mashi. Así es que hoy vamos a comer comida árabe. Bien. La vamos a enrollar muy, muy bien. Para que no se nos vaya a salir. Nuestra carne. Ya tenemos todos nuestros rollitos preparados. Ahora lo que vamos a hacer es que en una cacerola o en un sartén grande, lo que ustedes tengan, depende la cantidad que vayan a hacer. Con una capita de las hojitas que nos quedaron, las vamos a poner abajo. En el sartén. Así, sin aceite, sin nada, nada. Acomodamos nuestras hojitas de col. Y vamos a agregar todos los taquitos. Todos los taquitos los vamos a acomodar muy bien ahí. Hacemos una capita de todos los taquitos. Y si tenemos más, se los ponemos encima. No importa. El chiste es de que todos, todos vayan ahí. Acomodaditos. Para que se nos puedan coser bien. En serio que los invito a que hagan esta receta. Quedan bien ricos, bien ricos. Y si se fijan, son cosas que nosotros consumimos y que luego no sabemos cómo prepararlas. Por ejemplo, la col, yo nada más la había probado en sopa y en caldo. Pero nunca se me hubiera ocurrido hacer estos rollitos. Entonces, miren. Y le vamos a agregar lo que nos quedó de la lata. Se lo vamos a agregar. Y ahora le vamos a poner agua. Yo le puse dos latas de agua. Ustedes las pueden agregar un poquito más. Pero yo siento que con dos, a lo mejor con otra media taza hubiera quedado mejor. La vamos a tapar muy bien. Yo la tapé con un aluminio. La tapé yo con un aluminio. La dejé así 15 minutos. El fuego tiene que ser medio. Y las dejé 15 minutos. Y luego ya le quité el aluminio. Hasta que noté que ya la carne y el arroz estaban ya cocidos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Quedan deliciosas. Miren. Aquí ya me quedaron así. Cuando les quité el papel. Y luego ya a la hora de apagarla. Se consumió esa agua que ven ahí. Se consumió ese caldillo. Pero quedan bien, bien ricas. Bien ricas. Miren ahí sí. Ustedes tienen que probar cómo está de sal. Si ven que les hace falta. Le agregan un poquito de sal. Y la mueven con mucho cuidado. Es todo lo que tenemos que hacer. Esperar a que la carne y el arroz estén cocidos. Y listos. Así. Quedan bien, bien ricas. De verdad se las recomiendo. Espero que de verdad las prueben. Porque yo sé que les van a encantar. Y espero que les den like a mi video. Se suscriban a mi canal. Para que vean recetas. Fáciles y deliciosas. Así es que. Aquí ya les dejo este platillo árabe. Cuídense mucho. Quédense todavía en casita. Adiós.